Top, vamos a hacer la parte principal de la Parashah, Parashat Vayijí, es la última Parashah del Libro de Bereshit. El libro empieza con bendiciones, son bendiciones por toda la Parashah. En primer lugar, los hijos de Yosef merecen acá una bendición aparte de los otros hijos. Efraim y Menashe. Efraim y Menashe, que rehuven veshimon y huli. Así está escrito que decir, Efraim y Menashe van a ser para mí como rehuven veshimon. Como están diciendo, van a ser dos tribus separadas. O sea, Yosef recibió una parte a más. Es un poco como una primogenitud. De la misma manera saben ustedes que tenemos las leyes judías. Cuando hay tres, cuatro hijos, cuando se divide la herencia. Sentí que había algo no... Cuando se divide la herencia, el primogénito lleva dos partes, el doble de que todos los otros. No todos juntos, el doble de que cada uno de los otros. ¿Quién? Desde Yosef se quedó Efraim y Menashe. Y acá recibió una bendición, que con esa bendición, nosotros bendicimos nuestros hijos todas las noches en el Shabbat. Y le decimos... Y le decimos... Es decir, el ángel que me protegeó de todo. Él va a bendecir a esos jóvenes. Y mi nombre va a estar sobre ellos. Y el nombre de nuestros patriarcas, Abraham y Yitzchak. Y van a ser procriar, a ser multiplicar en la tierra. Es la bendición que vemos. ¿Por qué no se va a filmar hoy? ¿No va a filmar? ¿Por qué no? ¿No está conectado? Está filmando. No, no sé si es donde... Tiene batería. Hoy es tranquilo. Hoy vino preparado, todo. Bien, la continuación también es... ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no se va a decir que Dios te ponga como el ángel y el ángel y el ángel? Dios, la bendición de ellos no es solo una bendición, como también una bendición que así van a bendecir a todos también. También es una bendición. ¿Por qué la bendición de Efraim y el Menashe fue tan fuerte a punto que eso se transformó en una braja tan central en el pueblo de Israel? El Hagab, eso es para hombres. Para hombres se dice... Que Dios te ponga como Efraim y el Menashe. Y después se dice... Con la braja del Coen decimos en la noche. Para mujeres se dice... Como no son matriarcas. Y también se dice... ¿Por qué Efraim y el Menashe? Porque fueron hermanos ejemplares en la historia de Israel. ¿Por qué ejemplares? ¿Por qué ejemplares? No sé. No peleaban entre ellos. ¿Por qué? A pesar de que estuvieron en Egipto, recibieron educación judía. A pesar de que estaban fuera de... Hay algunos puntos interesantes acá. En primer lugar, hay que mirar los nombres de los dos. El nombre de los dos se llama Efraim y Menashe. ¿Por qué? Sabemos que todos los nombres en hebreo tienen una connotación, una importancia muy grande. Al contrario de nombres no en hebreo que... No sé qué quiere decir, Manuel o Luciano. Cada uno con sus nombres en el... No quiere decir nada. A pesar de que Luciano... Mi mamá me dio Luciano porque quería llamarme Meir por mi abuelo. Y dice, Luciano es luz. Entonces es la traducción de Meir. Entonces, hay algo también. Pero no quiere decir nada. En hebreo, los nombres tenían una connotación, una representación muy fuerte. Y todos los hijos que nacieron, había un motivo por qué recibieron los nombres que recibieron por medio de sus madres. Así también Efraim y Menashe. Sobre Efraim está escrito... Porque Dios me multiplicó, me trajo la abundancia en la tierra de mi pobreza. A pesar de que estaba en la tierra de Mitzrayim y estaba con un esclavo, Dios me dio, me multiplicó, me dio bendiciones. Oye, soy rey, está todo bien, etc. Menashe viene de la palabra Nashani. Nashani viene de la palabra Gid Anashe. ¿Saben qué es Gid Anashe? Cuando tuvo la guerra entre los ángeles de Yaacov y Esav, está escrito que lo atacó en el... ¿En el ovillo? Atrás, ¿cómo se llama? Calcañal. Calcañal. Pero está escrito que, por eso, en la parte del local cañal se llama Gid Anashe. El Gid es una fibra que tenemos allá en el cuerpo que salió un poco de su local, se deslocó por medio de la guerra, en medio de la briga, la guerra entre los dos que estaban peleando, se salió un poco de la posición. Entonces, Nashani quiere decir mover, mover algo. Nashani, Nashani lo que... Cuando Dios dice entonces para Menashe, que Nashani elokim me eretz, que Nashani elokim me eretz avotai, me parece que se dice las palabras, quiere decir que Dios me sacó de la tierra de mi papá. ¿Dónde es la tierra de mi papá? Israel. Miren entonces algo interesante. Tenemos dos nombres que representan uno el contrario del otro completamente. Es el opuesto del otro. Efraim quiere decir mirar para adelante. Juan, estamos ahora, estoy en Mitzraim, Dios me dio una bendición, estoy acá, podemos actuar, adelante, lo que pasó, pasó, ahora tenemos que empezar una nueva vida. Y Nashani y Menashe representan el pasado. Todavía me recuerdo del pasado, de donde acaso de mi papá, de donde vi, de donde... Esas dos acciones en la verdad, como decían ustedes, que Efraim y Menashe representan la fuerza de un judío de vivir en el exilio. Y acá, me parece, se ve entonces lo que se aguarda, lo que se espera de un judío en el exilio. Quiere decir, por un lado, relembrar de donde vistes, de donde vengo, de la teja de Israel. Esa no es mi casa, mi casa en Israel. Pero por otro lado, no sé qué dar hoy, qué hago acá, soy un esclavo, no tengo qué hacer. Levantar la cabeza, ir adelante y hacer lo que hay que hacer, hecho, ¿dónde estás? No decir, ah, estaba muy mejor en Israel, ¿no? Ahora estás acá, en Egipto, quiere decir, ¿qué es lo que hacer acá? No todo el tiempo decir, no, tengo que volver, no sé, pobrecito. Si llegaste hasta acá, eso vieron por las manos de Dios, y hay ahora que actuar, que hacer, que cambiar. Eso recordar una chista también que se cuenta acá en Israel, no sé si conocen, pero muy buena. Se dice que una vez, falecieron algunos jazidim. ¿Sabe qué es jazidim, no? Algunos jazidim. Un jazid de Bresle, un jazid de Jabá, un jazid de, sé la qué, Gur, algo así. ¿Saben? Hay varios jazidim, hay varios jaziduyot acá en Israel. Lamentablemente no se comportaron muy bien, entonces subieron arriba, los tres para el infierno. Bajaron los tres para el infierno, y el jazid de Gur mira al infierno, va, caliente todo. Digo, mira, alguien tiene que me ayudar. Él mira para arriba, dice, Rabino de Gur, me ayudes, por favor, está caliente acá, no puedo quedarme acá. Entonces, de repente se ve una imagen del Rabino de Gur, dice, ¿qué? Un súdito mío acá en el infierno es posible, dame la mano. Yo le doy la mano, ¡ah! lo sacó del infierno. O el jazid de Bresle, dijo, ¡ah! El rabino de Bresle, con certeza va a me ayudar también. Dijo, Rabino de Bresle, por favor, me ayudes, sacame de acá también. Depende del rabino de Bresle, un jazid de Bresle, acá en el infierno, nada, eso, dame la mano, ¡ah! lo sacó también. Y ahí el jazid de Chabad, dijo, ¡ah! el rabino de Chabad con certeza va a me ayudar, me siempre amó a todos los judíos. ¡Rabino, rabino, rabino, rabino! De repente mira en una imagen del rabino, el rabino de Bresle, mira para la derecha, para la izquierda, ve todo el infierno, el calor y todo. Dije, usted va a ser mi enviado acá en el infierno para cambiarlo para un paraíso. ¿Qué? Es un chiste, pero hay mucha profundidad en el chiste. Quiere decir, siempre se puede decir, mira, no quiero estar en un infierno, quiero reparar el paraíso. Pero la idea no es siempre ir en el paraíso, sino cambiar infiernos en paraísos. Y eso en nuestra vida también se pasa mucho. Siempre cuando miramos en una situación difícil, intentamos salir de la situación. Como por veces la solución es cambiar la situación y no salir de la situación donde estamos. Vivir las dificuldades, pero saber cómo aceptarlas, cómo vivirlas, cómo cambiarlas, cómo mirar con fe frente a ellas. No todo discutir, no, eso no está cierto, ¿por qué me pasó? ¿por qué está pasando? No, pasó eso quiere decir que es la función de usted ahora en el mundo. Ahora hay que levantar la cabeza, como hizo Yosef, Efraín. Hay que recordar Menashez, donde hay que llegar, se puede hacer esfuerzos para cambiar la situación también. Pero si no se puede cambiar, entonces adelante. Vivimos con la situación que estamos ahora. No se puede todo el mundo. Así Yosef vivió en Egipto. Estoy en Egipto, no puedo volver. Ok, hay que cambiar todo el Egipto ahora. Hay que cambiar el infierno para un paraíso. Especialmente sabiendo que el pueblo judío va a bajar para el Egipto. Había una profecía para Abraham. El pueblo judío va a bajar para el Egipto. Arba Mochaná, 400 años. Al final 210 años. Pero había una profecía, sabían que van a bajar para el exilio. Y entonces Yosef sabía que hay que cambiar el Egipto. La tumá, la impureza que había en Egipto. Se habla mucho en los mefarshim, los templos de la impureza que había en Egipto. Tanto por medio de, no sé qué, difamaciones, traiciones y no sé qué, magia negra. No sé, todo había allá. Es un lugar muy impuro. Y Yosef se habla mucho. Llegó allá y empezó a cambiar todo. Si los judíos van a llegar para acá, hay que limpiar la casa. ¿Cómo la limpió? En primer lugar, la parasha anterior está escrita cuando estaba acá. Ya completo un poco la parasha anterior también. Está escrito que cuando empezó la hambre, llegaron los egipcios para Yosef. Y decían, Yosef, escuchamos que tienes comida. Dame comida para nosotros. Pagamos con dinero. Dijo, no, 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 no solo quiero dinero. Ustedes tienen que hacer todos brit milah también. Así dice el Midrash. ¿Qué brit milah? Está loco. ¿Qué brit milah ahora? Quieren comer con brit milah solo. Ellos fueron para Paró entonces. Llegaron todos los representantes del pueblo para Paró. Paró, ustedes poníanse un esclavo loco acá. Nos dio ahora, queremos comer. Y dice para hacer brit milah, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué brit milah ahora? Está loco. Dijo, ah, ¿así dijo Yosef? Dijo, sí. Decime, ¿ustedes no sabían que iban a llegar a los siete años de la hambre? Sí, todos sabían. ¿Y por qué no preparaste la comida como el gobierno lo hizo? Como Yosef lo hizo. Nosotros lo hicimos. Pero todo lo que preparamos se estragó, ¿cómo se dice? Se danificó. Se arruinó. Paró dijo, ah, se arruinó. Quiere decir que con la fuerza de Yosef, todo se arruinó afuera la comida del Paró. Entonces, quiere decir que el hombre tiene una fuerza espiritual muy grande. Me parece que es mejor que ustedes escuchen lo que él dice para poder comer el pan. Es mejor que hagan brit milah. No hay que discutir con Yosef. Se dijo, paró para el pueblo. El propio Paró tenía miedo de Yosef, en la verdad. Y vergüenza también se dice en los afarsín. Tenía tanta fuerza que el propio Paró se quedaba un poco. No, no, no. Lo que Yosef dijo está bien. Lo que dijo era un hombre muy espiritual. La fase de Yosef era algo muy fuerte también. Era un hombre que cuando un judío se eleva muy alto en niveles espirituales, las personas pueden mirar a eso también. Cuando Mashiach va a llegar también, es la misma idea también. Todos van a mirar a él y entender que este es el hombre que hay que ir atrás de él. No hay que discutir. Está claro, no hay que explicar por qué. Si mira al hombre ya se comprende que es un hombre que está con contactos sobrenaturales. Y así entonces todo el pobre egipcio hizo brit milah. Bueno, cuándo es Mualim necesitamos, ¿eh? Ya trabajo para Moel. Todo el pueblo. ¿Por qué Yosef lo hizo? ¿Por qué la existencia de Yosef de hacer brit milah? ¿Por qué? Entonces, la respuesta técnica para eso es también un poco halágica también. Me parece que el Orahaim dice, hay una ley que un esclavo de un judío es como un, tiene leyes de un judío también. Como todo el pueblo egipcio fue puesto ahora como esclavos de Yosef, esclavos evet knani, quiere decir un esclavo, un ayudante de Yosef. Un esclavo quiere decir también es un semi judío también, es navidad para los egipcios y por tanto todos debían hacer también brit milah. Él tenía la obligación de hacer brit milah. Como Abraham, cuando Abraham hizo brit milah, Dios le ordenó que haga brit milah para toda su casa. Si también Yosef, él y toda su casa. ¿Quién es la casa de Yosef? Todo el Egipto. Todos los egipcios. Esa es la explicación técnica, la explicación interna, profunda, era también para limpiar el aire. Sabemos que brit milah representa también la purificación también, que la persona piense más espiritualmente tal vez. No quiere decir que la persona que no tiene brit milah no puede pensar espiritualmente, pero como todo, ayuda. Y para eso también, ya que estaban tan impuros los egipcios, necesitaba entonces purificar el aire del egipcio para la llegada del pueblo de Israel. Yosef sabía que él, como Yosef, tenía la capacidad de poder mantener su nivel espiritual, aunque está dentro de una impureza tan grande. Pero los otros hermanos, no sé, tal vez no, lamentablemente vemos hoy en día en el mundo, que muchos judíos no mantienen su identificación fuera de Israel por mucho tiempo. Los niveles de asimilación en el mundo hoy en día están, me parece, arriba de los 60%. En todos los lugares del mundo casi. Si hablamos de asimilación, hay que explicar también, para quienes después pongan por internet, por qué el pueblo judío es contra asimilación. Entonces, más una vez, hablamos mucho en las grabaciones, pero acá hablo más una vez también. Asimilación quiere decir casamiento entre judíos y no judíos. La Torah prohíbe que un judío se case con un no judío. ¿Por qué? ¿Por qué desrespectamos a los no judíos? No. La respuesta es otra. Porque el pueblo judío tiene una misión en el mundo, como hablamos muchas veces. Traer la luz de Dios para todo el mundo. Punto. Eso es lo que hicimos. El pueblo del libro, como se llama, trajo toda la ética mundial actual que tenemos hoy en día. Es una ética actual que, como se dice, trae toda esa ética que se infiltró dentro del mundo por medio de la Torah. El pueblo que hablamos es esclavos. El respeto por un serviente tuyo que trabaja en tu casa. Cómo se comporta con tu pareja. Antirracismo también. Las posiciones también. El comportamiento antirracista también que vemos en la Torah. Todo lo que vemos hoy en día, que estamos viviendo en un mundo hoy en día mucho mejor de lo que era 500 años atrás, 1000 años atrás, en términos éticos, hay muchos problemas todavía. De manera general, el mundo moderno hoy en día se tornó más ético, por lo menos oficialmente, por los gobiernos. Hoy en día, en un país que va a ser racista y decir que eso puede entrar en los ánibus, esto no, negro o blanco o de una religión, no va a ser acepto en la comunidad mundial de países. Esta visión positiva del mundo viene de la Torah y del pueblo judío, con certeza. Para que la Torah sea transmitida adelante de manera original, necesitamos del pueblo judío. Y el pueblo judío quiere decir un judío y una judía pronto. Si usted va a hacer asimilación, vemos que después de dos o tres generaciones, ya hay ninguna memoria de la Torah en la persona. Alguien me dijo que querían hacer un encuentro de un grupo reformista en Estados Unidos, de los nietos, de los fundadores del movimiento. Pero no había más nietos. Que había, pero no se identificaban como judíos. Entonces no tenían lo que venir a hacer allá. Hay un estudio acá en Israel que hicieron también, estatísticamente también, que los movimientos reformistas en el mundo, después de tres, cuatro generaciones, nada. No hay más memoria de la cultura judía. Y eso nosotros no lo queremos. No solo por nosotros judíos, como por el mundo también. Me parece que es muy mal que el mundo va adelante sin judíos. Por eso la asimilación es prohibida. Porque siempre lo que podemos, la preocupación de un judío tiene que ser una preocupación mundial, no solo particular. Particularmente las personas dicen, pero él ama tanto a ella, y ella ama tanto a él, y él es tan buena, y él es tan bueno también, todo. No, es bueno, es buena, pero la intención acá no es que es buena para usted ahora. La pregunta es, ¿qué es buena para el mundo? Así un judío tiene que pensar. Ok, usted ama, puede ser que va a vivir bien con ella. Tal vez. No digo que no. Pero, ¿qué se va a pasar con tu pueblo? Con tu identidad, con tu función en el mundo que Dios te dio, por medio de Abraham, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo puedes quebrar en el medio tu tarea en el mundo? Que a tantos años, tantos judíos se pusieron en peligro y murieron para poder continuar adelante esta cadena. Esa es la posición, entonces. Yosef percibió, entonces, que hay que traer al pueblo judío para Israel, para Mitzrayim, pero hizo dos cosas. En primer lugar, los puso en una ciudad afastada. Si quieren, tal vez es un tipo de un gueto, así afuera, ¿qué? Que era Goshen, la tierra de Goshen, una tierra afastada. Eso uno. Dos, hizo brit milá en todos. Cuando van a llegar allá, ¡ah, judío! ¿Qué judío? O sea, también es judío, ¿no? También tiene brit milá. No hay, entonces, antisemitismo. Todos están con brit milá allá. No hay, no se puede verificar quién es judío, quién es no judío. Y tres, cambió las populaciones. Agarró una ciudad de Mitzrayim y dijo, ustedes viven en, vamos a decir, Ramses, no sé dónde. Van ahora para, ¿cómo se llama la ciudad? Para Cairo. Y Cairo van para Ramses ahora. Cambiamos las populaciones. ¿Qué se engaña con eso? No hay acá inmigrantes o no. Todos son inmigrantes. Todos llegaron de fuera de Mitzrayim. No hay, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Sabes? Hay países como, por ejemplo, acá en Israel también. ¿De dónde vienen personas? No, ahí también no hay inmigrantes. Pero mucho menos, porque hay tanta gente acá. Hay personas de España, hay personas de Brasil. Un extraño que un inmigrante no es una persona afastada o fuera. Así también, en Israel también, él quería que el pueblo egipcio, respecto al pueblo judío, que el pueblo judío esté afastado, lejos, afastado, lejos del centro cultural egipcio, que era muy malo. Y también, sacar la impureza del pueblo. O sea, él preparó todo el terreno para la llegada del pueblo de Israel. Eso que hizo Yosef, es la fuerza de Yosef. Por eso los nombres acá, de Efraim o Menashe, representan la fuerza de Yosef, que estaba separada en Efraim o Menashe. El Chagav, ¿quién salió de Efraim? Había una discusión acá, ¿no? Yosef pensaba que el primogénito Menashe debería recibir la mano derecha, cuando dio la barajá, Yacob. Y Efraim, la mano izquierda. Y por eso cuando lo trajo para él, trajo en la posición, que Menashe está en esta posición. Pero cuando fue de las bendiciones, Yacob cambió las manos. Yosef dijo para su papá, papá, estás equivocado. Ese es el primogénito, Menashe es el primogénito. Hay que poner las manos en el primogénito. Dice, no, 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 no. La mano hay que poner en Efraim. ¿Por qué? Porque de Efraim va a salir una persona muy importante, como dice Rashi. ¿Qué era? ¿Quién? ¿Quién salió de Efraim? De la tribu de Efraim. El continuador de Moshe Rabbeinu, Yoshua Binun. Nos extrajo acá, que es muy importante. Y por eso Efraim es muy importante. El Rabino de Lubavitch escribe también que había una discusión también filosófica, idealista también, sobre quién es más importante, como hablamos antes. Efraim, ir adelante, abrir los ojos y trabajar, o Menashe, todo el tiempo del pasado. Y acá tal vez entonces Yosef justo pensaba que hay que siempre quedar muy fuerte, siempre celebrar el pasado y sufrir el pasado. Y viene Yacob, justo Yacob dice, no, 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 Efraim, hay que trabajar. Llegamos acá, en Egipcio, hay que trabajar. Hay que cambiar el mundo. Hay que hacer lo que se pueda hacer. El Rebbe, lo anterior, el Rebbe antes del anterior, que es el suegro del Rebbe anterior, que falleció, la Biosi Witzchak de Lubavitch, cuando llegó en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, nos preguntaron, había ya una bagunza completa en términos de judaísmo, no había judaísmo, es un caos judío en Estados Unidos. Y cuando empezó a trabajar para actuar en actividad de judía, nos preguntaron, ¿te crees que acá es como Polonia o como Rusia que se puede trabajar? Dijo, mira, Estados Unidos no es diferente de cualquier otro lugar del mundo. Se puede hacer todo si quieres. Y cambiaron todo el judaísmo mundial, que en final de cuentas, con las fuerzas de este pensamiento. Entonces acá viene Jacob y nos enseña, adelante. Hay gente que tiene fuerza así, que está en buena memoria, la abuela de mi mujer, faleció hace un año y medio, dos años atrás, es una mujer que tenía 90 años, pasó por tres años en Auschwitz. No me parece que haya una persona que vivió tanto tiempo en Auschwitz, así me decían, tenemos históricos. Nadie lo sabe lo que pasó allá, no quieren, nunca hablo sobre lo que pasó dentro del campo. Pero con certeza las personas que pasaron por eso, tenían una fuerza muy fuerte, una fuerza interna muy fuerte, de como que diciendo, no llorar todo el tiempo, ¿por qué estoy acá? ¿por qué estoy acá? Que es lo más natural. Sino cómo pensar, ¿cómo hago para sobrevivir? Y ahora conecto también con el jueves que tenemos, la Sarabete Vete, el Ayuno Mayana, que es el día de Kadisha Klali, para decir Kadisha para las personas que no tienen una fecha. Ella miraba siempre adelante. Y así cuenta mi esposa también, que cuando ella hizo aliar para Israel, hace unos 10 años atrás, vivió 50 años en Bélgica. Bélgica. ¿Bélgica o Bélgica? Bélgica. Y cuando llegó para acá, mi mujer la preguntó, ¿no es difícil para usted que lo cambiaron 50 años de vida y de repente empezó una vida nueva en Israel, sin lengua, sin nada? Ella la miró, y le hizo un movimiento así. Caja. Está para atrás. Empezó una nueva vida, empezó. Lo que fue, se fue. Pasado es pasado. Así lo hizo. Entonces mi mujer dijo que ese movimiento se quedó muy fuerte en sus sueños, que sintiendo la fuerza de una mujer de 70 años, de empezar una vida nueva, y así, ¿qué? Pasó, pasó. Bélgica, terminamos. Ahora empezamos la próxima parte. Quiero luchar por cada momento. Vivir el momento, no vivir el pasado, no vivir el... Saber vivir el día. Había un jazí de Breslef, que llegó en el Betaknesa Sinagoga hace dos semanas, y le preguntaron, ¿cómo estás? Él dijo, hoy es el mejor día de mi vida. Dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, mira, ayer ya no está más. Mañana todavía no llegó. Entonces, hoy es el mejor día de mi vida. Ahora estoy viviendo. Así lo dijo. Ahí en mi trabajo, porque trabajo por la tarde, en el Arachim, el director general del grupo de Arachim, se llama Yosef Wallis. Su papá, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pasó también por los centros de concentración, sobrevivió a Baruch Hashem. Su abuelo fue muerto porque no quería comer no casher, en el campo de concentración, pero su papá, que también estaba en los campos, sobrevivió milagrosamente también, tiene muchas historias allá. Pero una vez el Ravá les preguntó a su papá, papá, decime, ¿cómo es posible sobrevivir, no sé cuántos meses, un año, dos años que tuvo allá, cómo es posible, cómo lo hiciste, de dónde sacaste las fuerzas, cómo es posible también, tenemos materiales también, cómo lo hiciste. Y yo voy a decir la verdad, cuando yo me despertaba por las mañanas, miraba al cielo y hacía una tefilá, y decía para Dios, Dios, yo sé que pedir para usted, que pueda sobrevivir a los campos de concentración acá, es un pedido milagroso, imposible casi. Así que no quiero pedirte milagros, quiero pedirte algo que es posible, me da por favor hoy, que yo sobrevive, hoy quiero sobrevivir, dame hoy, dame el día de hoy, solo eso que te pido. Y todo el día por las mañanas, lo pedía más un hoy. Y así yo pasé todos los días allá, pidiendo todos los días, dame hoy, dame más un día. ¿Qué? Esa es la fuerza de un judío, que pide todos los días, más un día. Por eso el judío, tiene que aprender, no solo judío, es un enseñamiento para todos también, saber vivir el día, saber vivir el momento, no vivir el pasado, no vivir el futuro. Programar el futuro sí, recordar el pasado también, pero vivir el momento. Las personas no conseguen más hoy en día, vivir el momento. Yo hago para mí también. Hoy en día, por medio de los sistemas de comunicación, internet, no hay más momento. Si empezás a vivir el momento, ya empiezas la Whatsapp, por la tarde, más uno, más que esta me respondió, ¿qué va a pasar? Si estás en la tefilá, estás en la tefilá, y yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer hoy en día? ¿Qué voy a hacer hoy? Es mi trabajo, los encuentros que tengo que tener. Venga, venga, tienes media hora, cuarenta minutos de tefilá, hagas tefilá, es el momento de la tefilá ahora, te olvides, no hay nada más en el mundo, hay la tefilá, solo. Saber vivir el momento, saber vivir donde estás, no soñar donde puedas estar, y donde estás antes. Ahora, estás acá, vivas eso. Un día, un momento, un segundo, por eso la Gemara y no Rosh Hashanah está escrito, que hay una idea, que hay una discusión, cuántas veces un hombre es jugado por año. Entonces, hay una idea que dice, una vez por año, Rosh Hashanah, hay otro que dice, no, una vez por día, y trae un Pazuk también, yom, yom, y había Omer, me parece. Y el otro que dice, no, todas las horas, todos los momentos es jugado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, que todos los momentos de tu vida, es algo especial, es un periodo especial, que tienes que vivir, que tienes que hacer las cuentas, que tienes que prestar atención. Por eso, en Abraham, está escrito, Abraham era viejo, y llegó en sus días, estaba sobre sus días, la traducción, vino, vino sobre sus días. Y nuestros sabios dicen, que la intención es decir, que Abraham comandaba los días, no los días comandaban a Abraham, estaba sobre los días, todos los días, sabía lo que había que hacer, sabía lo que había contado, tener un momento, tener lo que hacer, tener programación, no como decía hoy en día, pasatiempos, que hoy en día, pasatiempos, hay también en español, la palabra pasatiempos, ¿qué hay que hacer? No, yo compré un pasatiempos, una magazine de pasatiempos, voy a pasar unas dos horas, ahora tengo, no sé lo que hacer, entonces pasatiempos, no había pasatiempos, para nuestros patriarcas, había, usar todos los días, para hacer algo, si hay pasatiempos, es con la programación, de poder se alejar, para poder después trabajar también, así que los pasatiempos, también son una necesidad, por veces, pero cuando son contados, medidos, etcétera, el hombre, hay un rabino acá de Israel, que dijo una vez, que hay gente en Israel, hay gente en el mundo, no solo hay israelíos judíos, hay gente que vive, 80, 90, 100, 110, 120 años, cuando llega el mundo venedero, lo pone en un jardín de infancia, dije, pero yo tengo 90 años, dije, no son, pero sos una crianza, como crianza, viví 120 años, 120 años, pero que hiciste en 120 años, dos años trabajaste, tres, el resto hiciste, están, perdiste el tiempo, hay que contar, lo que hiciste, en tu vida, no cuantos años viviste, esa es tu edad, y al contrario, hay gente que, se va del mundo, lamentablemente, más joven, pero vivió, años y años y años, si llega en el mundo venedero, mirá, llegó un señor, señor, ¿cómo está? ¿qué señor tenía? el Arizal, que es el jefe de la Kabbalah, me parece que pareció con 30 años, pero cuando llegó, con certeza, no fue por, aprovechó todos los momentos de su vida, todo contado, todo medido, todo bien hecho, ¿quién? un judío tiene que hacer las cuentas, en la visión judaica, perder tiempo, sin explicación, sin motivo, si es un tiempo que necesitas, más una vez, necesito, cada uno tiene tiempo, necesita de tiempo para se alejar, hacer un paseo, respirar, pasear, fútbol, lo que necesitas, pero es contado exactamente, por qué necesitas, para qué lo estás haciendo, y es un medio, para poder después trabajar a Dios, ¿ok? cuando una persona, perde tiempo, sin motivo ninguno, o sea, no tengo nada para hacer ahora, estoy mirando para arriba, ¿qué va a hacer? no sé, no tengo lo que hacer, nada, es un poco un suicidio, estás ahora suicidando, dos horas de tu vida, porque, si no haces nada, no hay importancia, ¿sí? Yehudá, recibe acá, una bendición muy fuerte, en la parasha, y con eso terminamos, la última parte, la bendición de Yehudá, que recibió de Yaacov, ese rey, de todo el pueblo de Israel, esta posición, lo perderon más, dos candidatos, muy fuertes, que habían acá, ¿quiénes son los dos, otros candidatos, fuertes que habían, para ser rey, del pueblo de Israel, de las doce tribus, el primogénito, Rehubén, y el segundo, ¿quién? Shimon, no, no, Shimon es el segundo, entonces, no había, no hay más, do que Yosef, Yosef, el propio Yosef, ¿no? Yosef era rey de lo Egipto, ya probó, que tenía capacidad, para ser un rey, tenía todas las cualidades, necesarias, para ser un rey, casi completo, también, no podía ser un rey, un rey que comanda, un rey que, como decimos ahora, podía mantenerse, en posición espiritual, muy elevada, aunque estaba, en la impureza, de lo Egipto, un rey que se importa, con sus hermanos, también, un rey completo, ¿qué mejor que Yosef? Al final de las cuentas, Yudá recibió el gobierno, en la verdad, de la guerra ahora, entre Yosef y Yudá, hablamos muchas veces, también, se reflejó, ¿reflejó o reflejó? Reflejó, más adelante en la historia, en Shaul y David, también, Shaul, descendiente, de Benjamín, que es la tribu de Yosef, pertenece a Rahel, que fue el primero rey de Israel, y así, Shmuel el profeta, pensaba que es lo ideal, lo quería como rey fijo, del pueblo de Israel, no había programación de Shmuel, de cambiarlo después, por David, Shmuel hizo equívocos, pecó, hizo algunos cambios, y lo cambiaron, pero la programación inicial, realmente, que los descendientes de Rahel, por medio de Yosef, Benjamín, que es la misma esencia de alma, sean los continuadores, continuadores, del reinado de Israel, la base, al final de las cuentas, acá dice Yaacov, lo ya sur shevet mi yuda, no, el reinado, no va a salir de yuda, ¿por qué yuda? en primer lugar, yuda, tenía cualidades, también muy buenas, como Yosef, era un comandante, aceptó la responsabilidad, frente a posiciones, situaciones muy complejas, complejas, como encontramos, en la parcha, parcha anteriores, lo importaba, lo que se pasa, en volta de él, no estaba cerrado, en cuatro paredes, solo mirando, lo que pasa, consigo mismo, también, sino que lo importaba, mucho lo que se pasa, en vuelta, o sea, lo que pasa con Benjamín, lo que pasa con los hermanos, lo que pasa con todos, las cualidades que necesitas, de un rey, que se importa con el pueblo, ¿por qué entonces, yuda, aunque tenía, tanta cualidad, es mejor, lo que Yosef, para ser el rey, porque para ser un rey, en el mundo, necesitamos de más, una cualidad, la capacidad, de hacer teshuva, la humildad, de una persona, que peca, y vuelve a hacer teshuva, es algo muy fuerte, eso con Yosef, no existe, ¿por qué no? no porque no era un tzadik, pero un tzadik, tan grande, que nunca se equivocaba, no hacía equívocos, Yosef, mirar la historia, Yosef, está siempre, perfecto, casi, el único problema, que tenía, como dicen los sabios, era la cualidad, que hablamos, de la humildad, que Dios lo trató, por medio de, probaciones fuertes, pero no, no pecados activos, pecados activos, cuando llegó, cerca de la mujer de Potifar, la imagen de su papá, lo dijo, mira, si usted pega con la mujer, estás fuera del pueblo judío, ¿por qué fuera? Yudah también, hizo equivoco, se hizo teshuva, a mí no puede ser teshuva, no, usted no puede ser teshuva, usted es un tzadik completo, de usted, es otro nivel, es algo arriba de Yudah, en términos espirituales, profundos, no puedes equivocarte, no tienes el privilegio, de equivocarte, mientras que Yudah, es un rey, casi completo, hace equivocos, pero vuelve, tiene humildad muy grande, para el mundo que tenemos, el mundo material que estamos, Yudah, tiene una posición, más cierta, más colocada, más exacta, para ser el rey de Israel, una persona humilde, que hace equivocos, pero hace teshuva también, sabe también, volver atrás, ser teshuva, volver, se despertar más una vez, eso es muy importante, aunque sea Yosef, aunque sea Yehudah, aprendemos algo de Yosef y de Yehudah, la Hasidut se habla mucho, que cada uno, es rey de sí mismo, también, el cuerpo de la persona, es una pequeña monarquía, un pequeño país, también, que hay que comandar, y hay que tener cualidades, de Yosef y de Yehudah, para usar las fuerzas buenas, para comandar este cuerpo también, y hay que aprender de ellos, entonces, la cualidad, es importar, lo que se pasa, en vuelta de usted, y lo que puedes cambiar, cambiar, y hacerlo, no se quedar cerrado, en tu mundo, se ve muchas veces, gente que está andando en la calle, hay gente que necesita de ayuda, en vuelta, pero están cerrados, en un mundo interior, no sé, en el Whatsapp, en la Z, no existe el mundo, existe yo, y mi Whatsapp, alguien dijo, que había una mujer, que hizo una tefilá muy fuerte, dijo, mira, yo quiero que mi marido, mi pareja, me guste a mí, que solo mire a mí, que habla siempre conmigo, que siempre me dé atención, 24 horas por día, entonces, escucharon la tefilá, ese era un pluk, ocus pocus, y se cambió en un celular, se tornó un celular, porque así, el marido puede dar atención, para ello todo el tiempo, ok, las personas viven con el celular, es un mundo, de sueños, ok, y no perciben lo que pasa por fuera, es muy importante, ayer yo estaba, llegué acá, estaban caminando de acá, para Mahomeir, de repente, se baja de un ómnibus, hay un ómnibus, número 50, un ómnibus pequeño, que pasa allá por la calle, y yo veo una mujer, señora, vieja se dice, idosa, ¿cómo se dice? vieja, ¿qué? bajando con una galá, o es una, un carrito así, lleno de cosas, va a todos lados, un carrito de crianza, pero lleno de cosas, había como las mujeres, un saquito, un saco por acá, y por allá, y copos y todo, no sé cómo bajó del ómnibus, y empezó a andar, despacio, despacio, digo, señora, ella no escucha bien, quiero, ¿qué quieres? quiero, digo, ¿necesitas de ayuda? ¿de qué? ¿de ayuda? ¿necesitas de ayuda? ¡Ah! ¿quieres ayudar? sí, si necesitas de ayuda, te ayudo, ¿puedes ayudarme? ¿tienes tiempo? si me preguntan, después yo comprendí, probablemente, hoy en día, los oídos, los viejos, cuando preguntan a alguien, ¿se puede ayudarme? el problema dice, no tengo tiempo, ¿por qué nadie tiene tiempo hoy en día? no tengo tiempo, ahora recibí un WhatsApp, ahora recibí J, ahora tengo que trabajar, no tienes tiempo, nadie tiene tiempo, ¿no es materialista? sí, sí, los viejos sienten, que no pueden, pedir ayuda, porque las personas están todas corriendo, ¿no es? ¿tienes tiempo para hacer una pausa y ayudar a alguien? nos digo, mira, tengo el tiempo del mundo, ¿cuánto quieres estoy con usted? ah, qué bien, ¿dónde vivís? acá, 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 empezamos a caminar, ella dijo, ¿se conoce de Mahon Meir? por vuelta de Mahon Meir, hay una sinagoga allá, en el, hay un jardín allá, al lado de Mahon Meir, y hay una sinagoga, y cuando se va, hay una calle que se hace una vuelta, circular, y atrás del círculo, hay, una escadelera, una escadera, escaderas, escaleras, que bajan para, para el delote Erzel, para abajo, entonces, yo por allá, y bajo las escaderas, las escaderas, y yo fui andando para allá, y dijo, mira, no me recuerdo las escaderas, yo viví cerca de allá, pero, ojalá que haya allá, ¿cómo dice? una rampa en las escaderas, que yo pueda bajarla, porque si no, yo no puedo bajarla, es tan pesada, llegamos allá, mis cifras no fueron escuchadas, no había rampa allá, yo miré, es una escadera, te veas, acá, bajando hasta abajo, ¿quién? y la mujer empezó a bajar, ya quiero que yo voy a llevar, el coche, las compras yo llevo, entonces, yo miré, para la izquierda, para la derecha, vi que había dos jóvenes allá, en un colegio allá, de jóvenes que están allá, que estudian, dos jóvenes allá, sentados, y dijo, jóvenes, jóvenes, ven acá, ven a ayudar a la señora un poquito, aquí los dos, los dos levantaron, yo bajé rápidamente, la mujer ni percibió, bajó hasta abajo, los jóvenes bajaron la carrito, cuando la mujer viró para atrás, ya estaba yo con el carrito, llevando para la casa de ella también, tranquilo, llegamos hasta la frente, finalmente, llegamos en el predio de la mujer, la mujer, señora, ¿qué piso vivís? el último, elevador no hay acá, no hay elevador, no todo, tres andares, en Brasil podría ser de doce andares también, catorce, acá, todo para arriba, también no se puede, entonces yo miré, habían dos jóvenes, al lado también, más una vez sentadas allá, dijo, ustedes pueden ayudarme para levantar, llevar las cosas, subir una vez con algo puedo subir, pero no con todo, y una joven se levantó, y la otra dijo, mira, yo ahora termine mi cigarro, ¿cigarro? se dice, termine mi cigarro, y me conviertan bien, necesito de una pausa ahora, no tengo tiempo para eso, una joven, de 20 años, no tenemos para ayudar a una señora, vieja, me quedé chocado, la otra sí, no la culpo, es la educación, no sé, no sé lo que va a pasar, no todas son así, no hace también generalización de eso, pero, solo para pasar la idea, ¿no tienes tiempo? ¿qué? lo que se pasa en vuelta de usted, ¿no tienes tiempo? ¿ok? hay que tener tiempo, y paciencia para todo lo que se pasa en vuelta, que necesitan de usted, si Dios, te mostró algo, alguien que necesita de ayuda, que hacer un regalo de Dios, para poder hacer una mitzvah más, en el mundo, ¿ok? a mí, yo me miré a esta mujer, y dijo, ah, un regalo de Dios, ¿ok? como dije, no tienes tiempo, yo respondo para ellas también, dijo, mira, ¿tiempo para qué? si no hago eso, ¿qué voy a hacer más importante ahora? ¿qué tengo que hacer más importante, que ayudar a la señora ahora? ¿qué puedo hacer más? ¿qué caminar? aún estudiar también, estudiar es muy importante, pero necesidad de ayuda, ¿no es más importante ahora, en ese momento? ¿qué pregunta, Viglal, si no tienes tiempo ahora? ¿no? eso me parece, los ensinamientos, que hay que aprender acá, de la parasha, tanto de Yosef, como de Yehuda, por eso en hebreo, una brajot que se dice, cuando una persona hace una mitzvah, es, tizkele mitzvot, que sea merecedor, de más mitzvot, porque como dice, la ética de los padres, el premio de una mitzvah, es más una mitzvah, cuando usted hace una mitzvah, Dios tendrá que hacer más una mitzvah, eso se siente mucho, en el momento que usted, abre los ojos, y procura las mitzvot, esas llegan, hay que abrir los ojos, hacer los esfuerzos, para poder abrir los ojos, por veces Dios te trae mitzvot, te trae regalos, y no lo miran, está cerrado, con el whatsapp, con las noticias, deja las noticias, noticias son importantes, acá en Israel, son medio fanáticos, por noticias, porque lamentablemente, hay muchas noticias, todo el tiempo, pero se puede verificar noticias, una vez por día, por la noche, se puede entrar, mira, ta 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 ta, ok, ya comprendí, cinco minutos, terminas las noticias del día, no hay que hacer todas las explicaciones, hay que vivir el día, hay mucho más para hacer, hay gente que perde tiempo mucho, puede ser mi opinión también, política también, ahora muchas también, manifestaciones también, de movimientos acá en Israel, que cierran Jerusalén también, porque quieren eso, y que da aquello, y contra ese, contra aquello, o contra, con la persona que, perde su vida, haciendo manifestaciones, contra algo, no está viviendo también, en el mundo, no hay que luchar contra, hay que hacer a favor, de algo, hay que luchar a favor, de algo, o hacer algo, actuar en algo también, el Rav Kuk, que escribió, que los verdaderos sadikim, no luchan contra, la, como se dice, la kfirah, la, la descrencia, sino que, acrescentan fe, para el mundo, no hay que luchar, contra la descrencia, se lucha, se le, no, acrescenta fe, cuando se trae luz, automáticamente, la escuridón sale, no hay que trabajar duro, tanto, es importante, por veces, no luchar, hay que acrescentar, la fe, acrescentar, como lo hacía Yosef, no estaba llorando, él acrescenta fe, hago unos britmilotes, en el Egipto, lo explica un poco de Torah, para los egipcios también, trae un poco de luz, para el Egipto, no luchar contra los egipcios, convertirlo en el infierno, exacto, eso que hizo Yosef, exactamente, converter el Egipto, en una tierra buena, que se puedan, se quedar allá, los judíos, los tiempos que van a llegar, en la Hacinut se habla mucho, que nuestra vida también, es un exilio, la verdad, estábamos, nuestra alma, estaba junta con Dios, antes vivimos para el mundo, y acá en el mundo, donde estamos material, es como también, una, un exilio, de la alma, también, pero se puede decir entonces, no, entonces, lo importante es, vivir solo espiritual, se olvidar del cuerpo, respuesta no, hay que cambiar el cuerpo, en espiritual también, esa misma idea, pero en el micro, como hay en el macro también, hay que cambiar el cuerpo, en algo espiritual, kadosh, santo también, por eso que en el judaísmo, hay la idea del corpo santo, el cuerpo también es santo, y por eso también, una de las bases, de la creencia judía, es que en el futuro, va a haber resucitación, de los muertos, porque en el futuro, todos van a mirar, van a comprender, o cuánta profundidad, y cuánta, cuánta, quedusha, cuánta santidad, hay, dentro del cuerpo del hombre también, eso es en el futuro, medratah Hashem, entonces, cuando se termina la parasha, se costuma decir, que van a escuchar, chazak, chazak, venit chazek, quiere decir, que se fortalecemos, más y más, ahora que terminamos, para continuar adelante, en el próximo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.